Los Ángeles Sonido Su cinturita Que parece que a todos agita Si se pone una palda cortita Y me dejo se la sube todita Y tan bonita Cuando baila uno que trocecita Si supieran que ella está tan solita Que les baila porque es dinamita Ella es bombón asesino Ella es bombón fiel latino Ella es bombón suculento Por su bombón casamiento Ella es bombón que lo mueve Ella es bombón cuando quiere Ella es bombón insaciable Por su bombón masticable Le dicen bombón Un saludo Para el más chingón Sonido Su cinturita Que parece que a todos agita Si se pone una palda cortita El me dejo se la sube todita Gritan bonita Gritan bonita Cuando baila uno que otro se cita Si supieran que ella está tan solita Si supieran que ella está tan solita Que les baila porque es dinamita Ella es bombón asesino Ella es bombón asesino Ella es bombón fiel latino Ella es bombón suculento Por su bombón casamiento Ella es bombón que lo mueve Ella es bombón cuando quiere Ella es bombón insaciable Por su bombón masticable Le dicen bombón Nueva York Puebla te encanta Los Ángeles ¿De dónde? De Puebla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.